No me importa donde estés, lo que quiero es verte. Capítulo el mar. Desde ese día siempre intenté sentir lo que mi padre me decía y trataba de escuchar el mar, entenderlo hasta quizás hablar con él. Era un secreto entre nosotros que por alguna razón mi padre había compartido solo conmigo. Admiraba a mi padre, así que me esforzaba en escuchar el rumor del mar en ese pueblo. En muchas ocasiones iba con mi padre a la playa. Nos quedábamos en silencio contemplando el mar y puede que mi padre pudiera entenderlo. Yo solo lo escuchaba. Cuando estaba en la playa cerraba los ojos y sentía cómo las olas llegaban hasta la orilla. Cuántas veces me senté en los bancos del paseo marítimo y me abstraía de todo oyendo el rumor de sus olas. Quería comprenderlo, sentir qué me decía. Paseaba por la orilla y dejaba que las olas se redasen en mis pies. Me gustaba el contacto con el mar. Me transmitía paz, tranquilidad y hasta mi mente vagaba en silencio con él. Lo que no conseguía era entenderlo ni hablar con él. Como me dijo mi padre, sentía que podía fallarle y me esforzaba aún más en escucharlo y tratar de comprender algún mensaje. Gracias. 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 Gracias.